No existe colesterol malo Esto es una mentira Es un engaño Es una patraña Entonces, ¿qué es el colesterol malo? Le llaman al LDL O famosa lipoproteína de baja densidad Resulta que esta lipoproteína de baja densidad LDL Le pusieron el nombre de colesterol malo Mal puesto, eso no existe Estas lipoproteínas LDL y HDL Son lipoproteínas, oye bien Que transportan las grasas en nuestro cuerpo Eso es todo Eso no es que es colesterol bueno y colesterol malo No Ellas son simplemente lipoproteínas O transportes, o furgonetas, o carritos, o carretillas, o tractomulas Lo que usted quiera llamarles Que están encargadas de transportar las grasas en nuestro cuerpo Además de transportar la grasa También transportan algunas vitaminas liposolubles Vitaminas solubles en grasa Como la vitamina A Como la vitamina E Como la vitamina D Que son todas las grasosas La K también es grasosa La K, la A, la D y la E Son liposolubles Esto es información para que usted la sepa Pero Este cuento de colesterol malo no existe Simplemente Son lipoproteínas que transportan grasas Ahora Si nosotros hablamos de grasa mala Es grasa mala Que nosotros comemos Cuando tú coges un aceite bueno y lo fritas Eso es una grasa mala Si tú te comes Esa grasa Que le echan a los cakes A las tortas A los pasteles A los pudines de cumpleaños Eso es una grasa mala Porque eso es una margarina prácticamente Es una margarina hidrogenada Eso es un aceite vegetal hidrogenado Eso es pésimo Eso es una grasa mala Pero cuando hablamos de colesterol malo En realidad Estamos hablando de las lipoproteínas De alta o de baja densidad Como le llaman Porque son transportes O grandes O pequeños Que pueden transportar Bastante grasa O puedes transportar Poca grasa Por eso yo les llamo Una furgoneta O una tractomula O una carretilla O Una camioneta más grande Pero son transportes De las grasas No se llaman Ni colesterol bueno Ni colesterol mal Así que si tú quieres Más información Suscríbete a mi canal de YouTube No existe Colesterol malo Ya sabes Contacta al Rey del Hígado 300 390 6262 300 389 0052 Y línea americana Si estás en los Estados Unidos Y quieres hacer un tratamiento Sin viajar a Colombia Próximamente En Miami Vamos a tener oficina 561 594 7885 Y 561 247 9282 Te lo dice El Rey del Colo Y del Hígado Mira mis videos en YouTube Son los mejores Únicos Y repetir Y repetir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!